El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Iniciamos Visión de Fondo, un espacio donde verán historia de vida, superación y emprendimiento que se convierten en ejemplo a seguir. También tips que les serán útiles para la economía de su bolsillo. Tiene 78 años y hace 58 fundó una de las empresas más reconocidas del país. Durante estas casi seis décadas, su compañía se ha dedicado al buen dormir de los colombianos. Oriundo de Ciénaga Boyacá, fundador y presidente de Colchones El Dorado. Nuestro personaje de hoy es Don Gumercindo Gómez Carro. Es un hombre apasionado por lo que hace, apasionado por lo que cree. Un hombre que decidió vivir su vida haciendo realidad sus sueños, que no se quedó estancado. Yo creo que él es un hombre persistente. Él es muy dedicado a todo lo que se emprende. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho llegar a donde él está. Listo mucho de ese papá rígido, exigente, que quiere que los hijos sean muchas veces copias de lo que son él. Si no, él nos dio mucha libertad. En eso valoro mucho lo que él hizo con nosotros. Él es un patriarca en el tema de los colchones, en hacer industria, en hacer empresa. Entonces, pues, lo halaga uno el hecho de estar uno acá, en este rol de parte de la familia. Para nosotros se ha convertido en algo muy, muy importante y es los sábados, donde nos reunimos toda la familia y almorzamos y compartimos. Él, como padre, nos transmitió que debíamos vivir la vida luchando por lo que uno creía, luchando por lo que uno quería lograr en su vida. Don Gumercindo Gómez, bienvenido a Visión de Fondo. Muchas gracias. Qué bueno tener un empresario inspirador hoy acá en nuestro set. Con mucho gusto, con mucho placer. Don Gumercindo, desde los 20 años usted creó esta compañía, Colchones El Dorado. Lleva más de 50 años velando por el sueño de los colombianos. Hablemos un poco en qué dormía, en qué durmió durante su infancia, durante su adolescencia. En un somiercito que yo mismo fabriqué con resortes y esa era mi cama. Un somier de uno con diez y esa fue mi cama durante harto tiempo. ¿Qué tantos sueños tenía en ese colchón? Todos los sueños que uno puede imaginarse porque uno de joven, pues por lo menos yo lo hacía, soñaba con hacer algo en la vida. No sabía qué quería hacer en la vida, pero sabía que quería hacer algo. Tenía una fuerza interior que le decía que iba a hacer algo grande. Exactamente. Y siempre fue como muy rebelde, Don Gumercindo, logrando buscar eso, una causa. Sí, tenía iniciativa, tenía inquietudes. No sé si rebelde, pero tenía inquietudes. Quería moverme, quería hacer algo. Cuando leíamos del perfil que a los nueve años todavía andaba a pie descalzo. A los diez años tuvo sus primeras alpargatas. A los siete años. A los siete años. Tuve mi primer par de alpargatas, antes andaba con el pie al suelo. ¿Y eso por qué, Don Gumercindo? Porque mi mamá era muy pobre, vivíamos en el campo y ella no tenía cómo comprarme alpargatas. Entonces yo andaba por ahí, de vez en cuando me cortaba los pies porque encontraba un vidrio o algo. Pero yo era feliz, absolutamente feliz en mi pueblo, Ciénaga, Boyacá. Vivía como un rey, como un dios. Eso leí, Don Gumercindo, que era muy humilde, pero que era muy orgulloso de esa condición también. Sí. Que aprendió mucho de esa condición. Sí, claro, la disfrutaba, porque uno lo mejor que puede hacer en la vida es disfrutar de lo que uno tiene. ¿Cómo fue la época de colegio, Don Gumercindo? No, pues realmente fue muy poco. Yo estudié dos años en mi pueblo, aprendí a medio leer y medio escribir. Lo básico. Lo básico. Y hice mi primer negocio en esa época. ¿Y negocio de qué, Don Gumercindo? Era que mis abuelos tenían familiares en Bogotá a quienes escribían con cierta frecuencia y entonces ellos tenían que ir al pueblo a que les leyeran las cartas y a contestar la carta, a que les escribieran la carta. Yo les dije, yo les puedo de ahora en adelante escribir las cartas y empecé a escribirles, me imagino que muy mal escrito, pero lo hacía. Y al poquito tiempo empezaron a preguntarme qué mandaban decir en la otra familia y allá me preguntaban qué mandaban decir aquí, o sea, me querían coger de correo, ¿no? Y se me ocurrió una idea, mi primera idea de negocio, les dije, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a cobrar cinco centavos por cada carta que yo lea y cinco centavos por cada carta que yo escriba. Que responda. Con una condición que allá no voy a contarlo de aquí, ni aquí vengo a contarlo de allá. Me acuerdo mucho que se rieron con cierta picardía y me daban, ah, con que el señor nos va a cobrar y no sé qué. Entonces, bueno, le dije, pues sí, que eso es para ayudar a comprar la panelita, que a mí me gustaba mucho la panela. Bueno, hicimos así y yo lógicamente convertí eso en un negocio muy bueno, porque a los que les escribía les decía, contesten pronto. Claro. Y a los sobres les ponía urgente. Entonces, cuando en esa época la gente veía la palabra urgente y como que se alarmaban, eso qué pasaría, ¿no? Leían rápido y contestaban, entonces siempre los necesitaban. Don Gumercindo, de esa época de juventud y de niñez, pensaría uno que su destino iba a ser ser campesino, porque estaba criándose en esa región. ¿Cómo logra usted salirse de ese formato? Y en esa época, estamos hablando de 1940, 1945. Algo así, 45, 48. Ellos me decían que yo tenía que ser un buen jornalero. Sí. Les dije, pues ustedes se equivocan porque yo no voy a ser jornalero. Pero, ¿cómo decir que usted no va a ser jornalero si está aquí entre nosotros? Voy a ser cualquier cosa menos jornalero, yo no voy a ser jornalero. Don Gumercindo, usted decide salir de su pueblo y se va para Tunja. Sí, señor. ¿Cuál es la experiencia en Tunja, Don Gumercindo? Mi experiencia en Tunja es que llegué donde una tía, unos familiares allá que me dieran posada y todo eso. Yo estuve trabajando con el esposo de una tía y yo hacía, él tenía una herrería, una cosa donde hacían asadones y hacían picas y hacían trabajos. Y yo aprendí a hacer eso y entonces al esposo de mi tía le dije, si usted me da permiso, yo hago esto y lo voy a vender a la plaza. Me dijo, claro, mijo, hágalo, bien pueda. Yo fabricaba las picas o los asadones y los iba a vender el día vienes a la plaza de mercado. Eso pues ahí me daba algunos centavitos. Sin embargo, a mi familia le dije, ayúdeme por favor a conseguir un trabajo, pero yo quiero un trabajo fuerte, yo no quiero ser flojo para el trabajo. Búsqueme algo donde yo me esfuerce y me sacrifique, pero que demuestre mis capacidades. Así ve, dos o tres meses me dijo, mijo, le tengo el trabajo, el que usted quiere fuerte, en una panadería haciendo pan. Tiene que levantarse a la una de la mañana a hacer pan. Es capaz de hacerlo, le dije, sí señor, soy capaz. Se le medía todo, don Gumercindo. Me le medí y me fui a trabajar a la panadería. Perfecto, don Gumercindo. De Tunja salta a Bogotá. Ahora vamos a hablar de esa nueva historia que inicia en Bogotá, en la capital del país. Hacemos una pausa para unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en Visión de Fondo. Mi sueño es hacerlo sonreír. No, papá, mire lo que hice. Mi sueño con más noches estrelladas. Sueño con verlo siempre a gusto. Soñamos compartiendo más tiempo juntos. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus santías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Porque con mi casa ya, más colombianos tienen vivienda. Colombia está feliz. Fue muy fácil conseguir mi casa propia. El gobierno me ayudó con parte de la cuota inicial. Una parte, pues, no todo, pero me ayudó con una parte. Y cada mes me ayuda con las cuotas del crédito. Que ya estoy en un lugar que es mío. Pues yo no lo podía creer, yo feliz. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Continuamos en visión de fondo. Don Gumercindo, antes de irnos a comerciales, hablábamos un poco de los diferentes trabajos que desempeñó en Tunja, que lo formaron. Luego decide arrancar para la capital. Me imagino que es un cambio muy fuerte para una persona que viene de una ciudad tan pequeña. Sí, claro, eso era, pues, algo muy novedoso para mí. Le pedí a un tío que vivía en Bogotá que me trajera, por favor, y él me dijo, sí, si quiere irse, vayas el jueves, coja la flota. Yo lo recibo en la flota y allá lo ayudo. Y efectivamente él me recibió, me llevó a unos compadres de él para que me dieran la alimentación y la posada. Y ahí empecé yo como mi propio destino ya. Trabajé en una fundición como 15 días porque era un oficio demasiado pesado, demasiado caliente. Trabajé en granito, puliendo granito y yo se me pelaban las manos. También me retiré y le recomendé a un señor amigo conocido que me consiguiera un trabajo en alguna parte. Y él me consiguió en una carpintería, me dijo, en la carpintería donde yo trabajo hay un puesto para calentar cola. Que en esa época los muebles se pegaban con cola y había que calentarla. Le dije, bueno, listos. ¿Cuánto tiempo trabajó en la carpintería, don Gumbel? Como dos años. ¿Qué tantas bases le dio la carpintería a ese trabajo para iniciar su propia empresa? Muchísimo porque aprendí pintura al duco, aprendí carpintería algo y aprendí tapicería de muebles. Este señor, mi gran amigo Luis Zárate, yo me volví amigo de él. Por él iba a preguntar, ¿qué tanto influyó don Luis Zárate en eso? Muchísimo porque él me pagaba apenas dos pesos diarios, 14 a la semana, 60 al mes. Y le pedí dos, tres veces o cuatro veces aumento de sueldo. Y él me decía a mi hijo, si no le sirve el sueldo, no vuelva porque yo no le puedo pagar más. Yo me hacía el de la vista gorda y el de la vista gorda y el de la vista era el primero en entrar a trabajar. Cuando yo ya sabía trabajar, me fui a un taller a una cuadra de ahí y entré y pregunté, ¿aquí no necesitan un ayudante de tapicería o un tapicero? Yo le dije, sí necesitamos uno de ustedes de trabajar allí a una cuadra de aquí, pero no es que me hayan echado, sino que se había acabado el trabajo. ¿Cuánto gana usted allá? Les dije, gano 10 pesos diarios, pero quiero ganar 12. O sea que yo automáticamente me hice un momentico de sueldo. Claro. Me dijo, véngase a trabajar y el sábado le decimos si le pagamos los 10 o los 12. El sábado me dieron con mucho gusto le pagamos los 12 pesos, porque usted es un buen trabajador. Feliz, volvía a un momentivo patrocinador, al que era mi amigo, a que me pagara lo que me debía, etc. Cuando se vio me sorprendió, se sorprendió mucho. Me dijo, oye, ¿y usted por qué me dejó el trabajo tirado? Le dije, ¿cómo así que le dejé el trabajo tirado que usted el sábado no me echó? No me dijo que si no me gustaba el sueldo que no volviera. Y es que no me gustó el sueldo, por lo tanto ya me voy a trabajar otra vez. Digo, no, eso era por molestar, véngase, lo espero el lunes. Le dije, no, señor, ya estoy trabajando allí y me pagan 14 pesos diarios. Lo que usted me paga en una semana, allá me lo pagan en un diario. ¿Y en qué momento Don Gumerciendo decide montar ya su propio negocio? El amigo, dueño de la carpintería, Luis Zarate, seguí trabajando con él por la noche. Yo le trabajaba en horas extras y me ganaba mis buenas estricas. Entonces, donde yo trabajaba, yo era una fábrica de colchones. Era una fábrica de muebles, una casa grande, la mitad eran muebles y la otra mitad colchones. Entonces, me dijo un día, me imagino que usted ya sabe hacer colchones, ¿no? Yo le dije, pero, ¿hacer colchones para qué? Le dije, no ha pensado nadie, pero, ¿qué, qué? No entiendo, ¿para qué aprende a hacer colchones? Me dijo, hombre, aprenda a hacer colchones y se viene y ponemos una fabriquita en compañía. ¡Qué buen amigo! Era que éramos amigos. Otra cosa era que no me pagaran lo justo, pero éramos buenos amigos. Así fue que aprendí yo a hacer colchones hasta fácil, porque, digamos, hacer un colchón no es complicado, es fácil. Hacerlo bien es otra cosa. Y yo ya tenía el gusto del tapicero de muebles. Hice mi primer colchón allá y la primera persona que lo vio, dijo, y ese colchón tan bonito, digo, los hacemos aquí. ¿Cómo así que lo hacen aquí? No, maravilloso. ¿Y cuánto vale ese colchón? Yo no sabía ni siquiera cuánto cobrarle. Me puse a pensar, y eso, los materiales me costaron 25 pesos. Será decirle que 50. Y le dije, ¿vale 50? Y el cliente se dijo, mire, aquí están los 50. O sea, suprimía el colchón, lo vendió en 50 pesos. 50 pesos. Don Gumercindo, lo invito a que hagamos más sobre la historia de Colchones El Dorado. Es una persona que nunca se cree derrotado, sino al contrario. Los tropiezos, y como uno normalmente los tiene y él los pudo haber tenido, no fueron impedimento para ir más allá y siempre tener visualizado a esta gran empresa. Conocer a Don Gumercindo y a su familia ha sido todo un honor porque, vuelvo a indico, más que unos jefes, son unos amigos con los cuales uno puede contar en cada momento. Una persona que atrae mucho por su forma de ser, aparte por su forma de ser, por sus ideas, por su forma de inculcarle a uno la creatividad. Es un ejemplo vivo a seguir, es alguien que fuera de ser un jefe es un amigo. Siempre quiere brindarle al cliente algo que cumpla con lo que él quiere. Hay un muestro en mi cuarto. Hay un muestro en mi cuarto. Señora, ¿será que yo también puedo? Mejor que tener un colchón El Dorado en casa es que todos en casa tengan un colchón El Dorado. La perseverancia, el tener una meta y un objetivo y luchar por ellos, que a pesar de que pase el tiempo y se pueda uno trapezar y tener caídas en el momento de crear la empresa, no decaer. Don Gumercindo, ¿qué siente al oír las palabras de sus empleados? Pues una gran satisfacción porque me gustan. Hay de que hubieran dicho lo contrario, ¿no? No, me gustan. Y es que una de las fortalezas de colchón El Dorado siempre ha sido el talento humano. ¿Qué tan importante es el talento humano? Demasiado. Los colchones El Dorado se deben al talento humano. Desde cuando yo tuve el primer obrero, no le decía, alcánceme el martillo, barra el salón. Le decía, por favor, alcánceme el martillo, por favor, barra el salón. Desde ahí se va creando una cultura donde El Dorado somos una familia. Claro, eso genera lealtad dentro de los empleados también. Total. Don Gumercindo, aparte de ser un emprendedor exitoso, usted también es un inventor. Creó una máquina que le ayudó a hacer un plus en sus colchones. Hablemos un poquito de esa creación que hoy nos acompaña acá en estudio. Sí, al poco tiempo de estar haciendo los colchones, yo compraba el resorte en un almacén del centro, pero ya a veces no lo encontraba. Entonces, me tocaba quedar mal con un trajo que me encargaban porque no encontraba el resorte. Desde el día de ellos. Exacto. Hasta que un día me hice una idea ingenua y estúpida. Pero las ideas ingenuas y estúpidas son las que han hecho la humanidad. Me dije, o me invento una máquina de hacer resortes o dejo de llamarme Gumercindo Gómez, lo diría yo como con cierta prepotencia. Y efectivamente me propuse desde ese momento a pensar la máquina. Duré seis meses y a los seis meses inventé esta maquinita. ¿Cómo funciona, Don Gumercindo? Esto funciona aquí. Ahí tiene un huequito que se le mete el alambre. Sí, acá. Se va girando así, el alambre va corriendo así. Y cuando llegaba aquí se cortaba con un cortafríos. Ajá. Pero tuve un inconveniente, el resorte que ha metido aquí. Eso me enseñó que uno debe depender nunca de uno solo, sino que siempre hay que depender de uno. Apoyarse de los que... Me apoyé en un mecánico del barrio y le dije, oiga, señor Mejía, ¿cómo hago yo para sacar este resorte de aquí? Y yo llevaba dos meses pensando cómo sacar el resorte. Y el señor lo miró y en menos de un minuto me dijo, muy fácil, pártala aquí, hágale un macho y una hembra. Lo saca y vuelve y lo... Lo saca y vuelve y la arma. Y así era, llegamos a tener como doce muchachos haciendo resorte. Y esos muchachos volaban haciendo esto. Y bote, resorte y ya. Producíamos como 300 mil resortes al mes. Increíble. Es increíble. Esta maquinita, lógicamente los resortes, produciéndolos yo mismo, me salían a menos de la mitad de precio. Claro. Esta maquinita que me costó 50 pesos, duré seis meses pensándola día y noche. En la mesita de noche dejaba yo papel y lápiz y escribía los sueños que yo tenía con mi idea. Sí. Al final de los seis meses inventé la máquina, me costó 50 pesos. Los moldes estos los hacía yo en madera, los mandaba a hacer en madera. Y aparte del costo que se disminuyó, don Umbercindo, en el producto, ¿qué otro confort daba a este colchón? ¿Qué diferenciaba con los otros? ¿Tenía con los otros? Por lo menos tenía el resorte, que era lo más importante, porque el resorte no... A los otros no tenían resortes. No, no, es decir, el resorte todavía no era popular en el comercio. Entonces había un almacén que lo traía de manizales, pero de vez en cuando. Y entonces cuando no lo traía yo me perjudicaba. Bueno, esta maquinita trabajó 22 años con colchones del dorado. ¿22 años? 22 años. Y me dio para importar la primera máquina americana, es así de verdad, que me costó 50 mil dólares. Entonces pasar de 50 pesos a 50 mil dólares, pues... ¿Y con esa ya cuántos produce? No, eso produce la que hay ahora, que costó 50 mil dólares, que hoy en día vale 150 mil dólares. Produce 60 resortes por minuto. Claro, ahí rinde mucho la producción del colchón. No, pues eso es tremendo, eso es tremendo. Don Umbercindo, hacemos nuevamente una pausa, ya regresamos con más sobre la historia de usted y colchones del dorado. Aquí, en Visión de Fondo. No, esto es para mí. Muchísimas gracias, tengo mi casa propia. Hay que aprovecharlo. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia. Vicepresidencia. Todos por un nuevo país. Yo sueño con más noches estrelladas. Mi sueño es hacerlo sonreír. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus asantías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Continuamos en Visión de Fondo con Don Umbercindo Gómez, creador de colchones del dorado. Don Umbercindo, hay muchas anécdotas dentro de toda su historia, pero me llamó mucho la atención que siempre que viajaba, viajaba con una cuchilla, con hilo y con aguja. ¿Por qué esas herramientas? Porque con la aguja yo cerraba un colchón. Yo llegaba a un hotel, buscaba un hotelito que fuera de buena categoría para que tuvieran buenos colchones. Abría el colchón yo un metro, uno con cincuenta, levantaba la tapa. ¿Ah, lo abría casi todo? Sí, casi todo. Anotaba todo como estaba hecho, los materiales, todo, todo y después lo cerraba con agua y quedaba exactico, igual. Nunca nadie me hizo un reclamo, oiga, pero usted dañó un colchón, no, 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 que quedaba igualito. Quedaba perfecto, y eso venía y lo aplicaba en sus colchones. Claro, claro, así fue que fui aprendiendo, y eso, esa última estrategia no hace mucho tiempo que dejé de hacerla, la última que la hice hace como unos cuatro o cinco años. ¿En qué hotel? En un hotel de Baltimore, Estados Unidos. ¿Y encontró los mejores colchones en dónde? Los he encontrado en Estados Unidos generalmente, Estados Unidos hace buen colchón, y cuando hay algo novedoso, así yo tenga que hacer el viaje especial, voy allá con mi agudita y le hago la cirugía. Y perfecto, mira las entrañas y perfecto. Don Gomer Sindo, un consejo para todos los emprendedores que en este momento nos están viendo, un consejo a un emprendedor que ha sido tan constante en la vida. Correcto, yo empecé esta empresa con 35 pesos de capital, que serían 50 mil pesos de hoy en día traídos a valor presente. Yo me pregunto, ¿qué empresa se puede hacer con 50 mil pesos? La respuesta es que todas las empresas que uno quiera, cuando se dedique con amor a hacer lo que uno está haciendo o va a hacer, y dedicación total, y yo por ejemplo, no me gastaba un peso en una cerveza o en algo que no fuera ahorrando para mi propia industria. Yo vivía pensando a todo momento, con esta plática que me gasto yo tomándome una cerveza, me compro un alambre para hacer el resorte, me compro un algodón o me compro una tela, cualquier cosa, pero dedicación total. Ese es mi primer consejo. Dedicación total a lo que se vaya a hacer. Segundo, enamoramiento total. Amor y pasión. Amor y pasión a lo que uno hace, y con pasión uno consigue lo que uno quiera hacer, y el mundo está por inventarse, el mundo está en aras de que nos lo inventemos de nuevo. Que lleguen nuevos emprendedores. Que lleguen nuevos emprendedores. Y la información que ustedes necesitan saber del Fondo Nacional del Ahorro. También nos pueden seguir con Economía de Fondo, de lunes a viernes a las 10 y 15 de la noche por el Canal 1. Porque en el fondo, hacemos que pase. Buen resto de día. ¡Suscríbete al canal!